¿Dónde es? ¿Dónde está Juanito? ¿Dónde está Juanito? ¿Dónde está Juanito? ¡Órale! ¡Mira, es tú! ¡Vaya traidora! Bueno, no, la tuya es la primera. Lo tiene que saber Tania, lo tiene que saber Tania. No, no, no. Le voy a decir a Tania. Le voy a decir a Tania que ya la desplazaste. Es que mi hija no me reconoce, mi propia hija no me reconoce. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ay, no. Ay, condenado. Sí, me parece que cerró la bolsa. Me parece que cerró la bolsa. Me parece que cerró la bolsa. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí adentro no hay nadie, vamos a buscar a ella. Ahí está. La basura, y la dejo. ¡Gracias! Soy jodilada. Es jodilada. Es jodilada. Soy maestra jodilada. Y ellas están calentando. Sí, las casuelas ya van a estar. Y aquí está mi abuelita. Que no quiere que la hacen más. Salúdame, abuelita. Otra, otra que no saluda. ¿Sabe qué está haciendo? No, Gaby, no hay nada. Deja de moverme. Esa es pelota. Esa es pelota. Esa es pelota. Esa es pelota. Que no queremos. Nos ayudarías más. Nos ayudarías más ahí. Babuches. Babuches. Babuches con la cocina. Y acá viene Sandy. Y mi joven. ¡Hola! Pásense, siéntense. ¡Ayer en la tarde! ¡Ayer en la tarde! ¡Qué bien quedó ellos! ¡Y ahí está el esposo! ¡El esposo ahí no te ves! ¿Y acá afuera? ¡Adiós! No sé. Salud abuelito. ¿Quieres algo de pesca? Bien ¿Tú crees que estás? ¡Ya está! ¿Te traigo algo? ¿Eh? ¿Quieres algo de pesca? Ahí está. Arriba en las negras. Por favor. Ya te vi tus ojos, porque soy muy bonito de payaso. ¿Qué? ¿Qué? Ah, déjame buscarla. Estaba con la iguana. Si. Ahora al revés. A ver, agárrenle al plato de botana, pues. Quédate la cachucha, papá. Ahora quítate los lentes. Ahora quítate los guaraches. Ahora quítate el chaleco. Ahora quítate el brazo al hombro, aunque hacía el hormón de la cara en el hombro. Una cachucha, abrázate con ella. A ver, abraza a mi mamá. ¿Te beso? Si, porque le quita el cachino. Arriba tu tía, allá del lado, así. ¿Te vas a caer, mamá? ¿Cómo que 68? ¿A poco tantos? Sí. Ay, qué bárbaros. No, cómo que bárbaros. Y luego, ¿por qué tantos? Sí, sí, una vez me... Y luego, ¿con la misma? Una vez me platicó un señor. Otras hijas. O sea, me preguntó. ¿Quién te preguntó? ¿Cuántos años tenía de casada? Y que, no, pues, yo tenía 60 años. Sí. Cuando le platiqué, no, pues, ¿qué van a 60 años? Y todo el tiempo con la misma, no, pues, eso es la grata, estar con la misma. Mamá, a ver, si mamá, ¿verdad qué va? No, no, ese es con un problema. Está con la misma al diario, ¿verdad? No, ese es de yo, sí, así. Ya la vieron. Mira aquí el monedrío. A ver, mamá, voltea hacia la cámara. Sonríe, pues. ¿Eh? Sonríe. Sonríe. Sí. No tengo ganas. ¿No? Bueno. ¿No tienes ganas de sonreír? No, 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 pero ya la música. Ya hago cosquillas, ¿verdad? A ver, dale. No, son presas, también. Áble cosquillas, a ver, papá. A ver, papá, con la cámara. Dale cosquillas, Alexis, a tu abuelita. Yo. Adiós, te lo veo bien. Sí. 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 No tengo ganas. No tengo ganas. No tengo ganas. Nada. No le doy risa. No le doy risa.